Oye, Paula, ¿y cómo ves estas aptitudes que tiene tu hija en este mismo tema? La José es súper perceptiva. ¿Es tu hija menor o no? Es la menor, sí. Además, nació el 18 y el 18 es la intuición, ¿ya? Y en el tarot es la luna, que es la carta perceptiva. La José Ponte Tú de repente está en el metro y ve cosas, siente cosas, la sigue en cosas, en su pieza también le tengo cositas, afuera de su pieza tengo colgadas algunas cosas, algunas hierbas para ayudarla en el fondo a protegerla energéticamente, pero además está en los 19 años. Entonces, cuando tú inicias, cuando tú eres niña, tú ves cosas, la José veía cosas. Y cuando entras en la adolescencia, la producción hormonal que empieza con la adolescencia hace que el tercer ojo se abra. Entonces te vuelves mucho más perceptivo y mucho más intuitivo. Por eso hay muchos niños adolescentes que se produce el fenómeno de piroquinesis, que es que algo se quema y tú decís, ¿por qué? Y es porque hay un adolescente en la casa. ¿Listo? O hay cierto, qué sé yo, el poltergeist, que es el movimiento de cosas o rompimiento de cosas. Por lo general está asociado a una persona joven. Entonces yo, nosotros con la José conversamos, yo le enseño a interpretar los sueños, le tengo que enseñar también a ver las cartas porque está súper interesada. Le gusta igual, le lleva bien. Sí, le gusta, pero ella no quiere dedicarse a esto. Ella quiere dedicarse al marketing. Y me parece fantástico porque en realidad las personas tienen que escoger su destino. Pero le va a servir conocer mucho. Aparte que viene a la mamá siendo saumerio, rezando, porque yo soy súper buena para rezar. Entonces ellos están criados en un ambiente, mis tres hijos, lo mismo de sincretismo, donde ellos tienen un mundo diario y están involucrados en las creencias. Porque un ser humano sin creencias es un ser súper peligroso. Porque si tú crees en algo superior, tú sabes que finalmente hay algo que te va a recibir o hay algo que te puede juzgar. Entonces tú te cuidas de no hacer el mal y prefieres hacer el bien. Pero alguien que no cree en nada, que no tiene valores ni principios, es un ser súper peligroso. ¿Cachai? Entonces yo prefiero que ellos crean y que sean de buen corazón. No importa que en algún minuto les toque vivir algunos malos momentos, pero van a tener la fortaleza y la fe para enfrentarlo y levantarse. ¿Y los tres viven contigo o ya no? No, no, no. Todos vivimos juntos. Vivimos mi marido, los tres niños y yo. ¡No! Y que se vayan cuando quieran y si quieren vivir así. No son tan grandes tampoco, tienen veintitantos como para querer echarlo a la casa. No, no, pero hay chicos que se van súper jóvenes. No, ellos me dan lo mismo. O sea, que hagan lo que quieran. Si quieren quedarse, si quieren irse, lo que ellos quieran. Nosotros vamos a estar de acuerdo. Nosotros vivimos en función de nuestros hijos. De verdad, todo lo que está aquí es por ellos.